Cuando escuchas la música vallenata, sientes que vibra tu corazón Cuando escuchas la música popular Aquí llegó Luis Mereo y su canción, en Guayababo y Pelao ¡Canta Luis Mereo, canta! ¡Corre sangre por tus venas! Gran Ranchenato, con los mejores artistas del momento Wilmer Saldarriaga, con todos sus éxitos Y todos los éxitos de Iber Vargas Luis Mereo, con lo mejor de la música popular Separa tu fecha ya mismo con Wilmer Saldarriaga 320-639-1234 Luis Mereo, 302-201-6996 Y vive uno de los mejores conciertos ¡Será espectacular!